Y empezamos. Lo primero que vamos a marchar es el chimichurri. Chimichurri de toda la vida. Hay diferentes versiones. Nosotros vamos a hacer una versión, yo suelo decir que muy argentina, porque yo la aprendí de un amigo que era argentino, de un buen amigo. No hay por qué poner todas las especies que yo voy a poner. ¿Queréis hacerlo tela de bueno marinera? Muy lentamente. Voy a ir detallando todas las especies para que no quede ninguna duda. Después también haremos el repaso. Pero este chimichurri está muy rico, lo digo. Vámonos. Y para cualquier carne que tiene poco sabor, la puedes potenciar. Y si la carne ya tiene mucho sabor, lo bordas. Empezamos. Despacito. Dos cucharadas de orégano. Vamos a poner tomillo seco. Una cucharada. Más o menos ahí. Vamos a poner otra cucharada de, en este caso, romero. Vamos a ponerlo ahí, sin problema. Le ponemos. Aquí viene una elección. Podéis poner albahaca seca, que venden, o también fresca, si queréis, o cilantro. Se puede poner cualquiera de los dos. Nosotros vamos a poner un poquito, en este caso, de cilantro seco. Otra cuchara. Dos hojas de laurel. La vamos a poner ahí. De comino molido. Estamos poniendo... Esto tiene mucho condimento, pero queda muy rico. Es el famoso chimichurri. Le vamos a poner de comino molido una, más o menos, pero en este caso, no es una gran cucharada. Es una cucharilla. Más o menos una cuchara de café. ¿Veis que es un poquito menos que las otras? Le ponemos media de pimentón. Ahí, más o menos. A mí me gusta ponerle un poquito. El pimentón es opcional. Fijaros que no todo el mundo le pone pimentón. A mí sí me gusta ponerle un poquito de pimentón. Y ahora le ponemos pellizco de sal. ¿Qué cantidad? Una cuchara. En este caso, de una cucharilla de café, más o menos. Un pellizquito de sal. Ponemos así. Le seguimos poniendo sabor. Le vamos a poner desde un diente a dos o a tres. Como más os guste. A mí me encanta el ajo y el chimichurri. Además, como lo echamos encima de la carne, el ajito se va a cocinar. Yo le pongo bien de ajo. Tres dientes de ajo. Opcional. Guindilla cayena. Y aquí entra en juego. Yo no me quiero pillar los dedos. ¿A ti te gusta el chimichurri caliente? ¿Cómo te gusta a ti el chimichurri, amado? ¿Picante o poco picante? Dos. Ha sido él, ¿eh? Yo le hubiera puesto una. Pero él la ha querido dos. Porque esto, además, lo vamos a triturar. ¡Uy, cómo va a estar el chimichurri! Va a estar rico. Y ahora, esto, si yo lo intento triturar, lo puedo hacer en un mortero, me costaría trabajo. ¿Qué es lo que hacemos? Muy sencillo. Le vamos a dar algo de líquido. Y el líquido es medio vaso de agua. Y el agua, para que se triture bien, un pequeño truco, que esté calentita. Entonces, yo la puedo coger aquí. Le voy a dar un golpe en el microondas rápido. La calentamos. No hace falta que esté hirviendo. ¿Veis? Medio vasito apañado. Nos metemos aquí. ¿Qué ventaja tiene este chimichurri? Hay que hacerlo cada vez que haces una receta. Para nada. Le damos aquí. Tú haces una buena cantidad, dejas que se enfríe, lo pones en una botellita o en un clásico tarro de tapa con la gomita hermético. Y cada vez que hagas una carne, te aguantas perfectamente tres, cuatro días, una semana. No tiene ningún ingrediente problemático. Y aprovecha, haces un pollo al horno, chimichurri por lo alto. Barbacoa, chimichurri por lo alto. Pechuga de pollo, chimichurri por lo alto. El niño no se quiere bañar ese día. Le echa chimichurri por lo alto. Ya está. Hay que aprovechar el chimichurri. Estamos calentando. Yo cuando digo esas cosas y veo a mis compañeros que levantan así la... Bueno, todo sea broma. Mira, ya está. Hemos calentado un poco el agua, que esté tibia, y añadimos. Ponemos el agüita. Y ahora vamos a triturar, pero antes le falta algo al chimichurri. Le falta vinagre, importantísimo. Tres, cuatro cucharadas de vinagre. Una, dos, tres y cuatro, más o menos. Y el mismo vaso que habéis utilizado para el agua, aproximadamente, para que le cojáis la medida, un cuarto de vaso de aceite de oliva virgen extra. Más o menos. Una cosita así. Con eso, vamos bien. Bien, echamos aquí. Esto fuera. Ahora echaremos todo a lavar, porque hay algunos que vamos a aprovechar. Esto será todo. Bueno, lo vamos a echar ya y no nos quedamos con las ganas. Y queda uno, un ingrediente, que es el perejil. Yo el perejil no lo echo ahora. Yo lo pico después a mano. Pero ¿por qué, Enrique? Si lo vas a triturar todo. Porque a mí me gusta que el perejil se note. Que haya perejil picado. Y si lo pongo ahí y lo trituro, me queda el chimichurri como verde. Me queda muy triturado. Y a mí no me gusta. Pero es cuestión de gusto. El que no quiera complicarse es que ponga el perejil ahí. Un buen ramillete de perejil. Vamos a triturar esto con las hojas de laurel y todo. Si las hojas de laurel son muy grandes, mira, tengo aquí una. La voy a coger así. Imaginaros que en casa fuera la hoja de laurel muy grande. La partís y ya está. No pasa nada. Le ayudáis a la batidora. En este caso son chiquititas y no vamos a tener problemas. Vamos a triturar. Despacito al principio. Vamos triturando. Ahora le doy un poquito más alegría. Al principio, como veis, con un color se emulsiona el aceite, el vinagre. Y nos va cogiendo el color emulsión. Le voy dando, le voy dando. Que note que no hay ajo abajo. Significa que el ajo se ha triturado y queda un poquito de laurel. Ya lo vamos teniendo. He visto alguna guindillita por ahí suelta. Por eso le doy. Un poquito menos. Ahí. Le voy a dar un poquito alegría y ya está. Pues familia, ya lo tengo. Y ahora lo que hacemos es esto fuera. Y le añadimos perejil picado. El agua, os recuerdo, que le hemos puesto tibia para que fuera un poquito más fácil a la hora de triturar. Que es un pequeño truco. Por lo tanto, tenemos que dejar, si lo queréis guardar siempre, que se atempere un poco. Es decir, que pierda un poquito temperatura. No está súper caliente. Está tibio. Nos cogemos el perejil que hemos dicho. Una buen ramilletillo así de perejil. Voy a ponerle incluso un poquito más. Hacemos gurruñito, bien aplastado y lo pico. El perejil a cuchillo. Que se note. Lo ponemos así. Y esto te convierte, de verdad, cualquier receta que hagas, que tenga con carne, que esté relacionada con el mundo de las carnes, incluso con algún pescado, hace una cosa maravillosa, que es que siempre aporta, siempre suma, nunca resta. Y cuando hay ingredientes que suman, bienvenidos sean en la cocina. Aquí lo tenemos picado. Echamos en el cuenco. Recordar siempre, antes de usar, remover con la propia cuchara, remover con energía para que todo se vuelva a mezclar. Ponemos así. Y vamos a mover para que veáis lo que es un chimichurri 100% casero. Lleno de sabor y ya veréis, de aroma. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos.